La historia se está repitiendo. Mi padre se irá de casa y se convertirá en un ermitaño igual que mi abuelo. No logro que mi familia funcione. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Lograste reunirlos después de... siglos? Sí, empeoré como mil veces las cosas. Si no dejas de sentir lástima por ti mismo, te voy a dar de patadas, Mike, de aquí hasta la luna. ¡Wow! ¡Amy, eres una genio! ¡Iré a la luna! Sí, algún día. No algún día, en dos semanas. ¿De qué hablas? No comprendo. Parece una locura, pero me esconderé en el cohete y... Mike, creo que tienes motivación de sobre. Oigan, ¿no entienden? Puedo romper la maldición. Haré lo que mi padre y mi abuelo no pudieron y por fin todo va a cambiar. Voy a ir a la luna y ustedes van a ayudarme. Oigan, a ver si entendí. ¿Vas a entrar a una chatarra vieja que va a 50.000 kilómetros por hora? Sí. ¿A un lugar donde no hay ni oxígeno ni gravedad? Sí. Pues hazlo. Es mejor que estudiar matemáticas. ¡Te apoyo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy a ir a la luna! Ah, oye, ¿la luna es hacia allá? Una familia espacial. Solo en cines.